¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí dale! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ciao, Ciao! ¡No! ¡Ciao, Weiner! ¡Ciao, Rayana! ¡Ciao, Rayana! ¡Viene el chiquillo! ¡Ágale, hágale! ¡Uy! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Ve! ¡Ladrine! ¡Juan! ¡Parece! Weiner! ¡Weiner! ¡Laura! ¡Laura! ¿Puede para que... ...tírala así para que quede espolvoreado, que no quede solo un puño ¿Cascar? 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 No, no, así no ¿Combañuelo? 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 Cuidado, Wainer ¡Abajo! Wainer, no es tan duro No es tan duro No es tan duro ¡No lo suelte! ¡Ya! 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 ¡Ya!